Dios mío, mira, espera, te gustó la foto, ¿te gustó alguna? Mira, está bonita, es que soy un fotógrafo. Ay, pero están bellísimas las luces. Te estoy diciendo, bótalo a él, contrátame a mí. Pero ve, botado. Llegaste hoy y está botado. Toma un momento y ya, suelta esa vaina, mira. Desde que yo vi como reflejo. El cabello ahí, mira las fotos. Tengo que decirte algo. Perra, 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 perra. Cuidado, pa' donde vas. DH, Fiorella, Josefina. Te cancelaron, ¿por qué? Dame, ¿cómo está? Me dijo, amor, no te puedo hacer la cirugía, pero no le pregunté mucho por qué, me dijo, borra que tenía tantas ganas. Loca, ¿por qué tú le estás barajando eso tanto? Sí, ¿verdad? Voy a empezar a borrar. No, Jessica. Señora, yo creo que ya lo comentamos, pero eso es muy raro. Déjame ver cuántas fotos tienes. Ok, ahí voy. ¿Cuántas fotos yo tengo? ¿Dónde se ven? 969, vélolo ahí. ¿Por qué yo voy a borrar eso? O sea, no... Ese no, pero las otras porquerías que tienes sí. Es bonito, no es que me guste. Es bonito, no es que me guste. Yo te lo vi. Es bonito, no es que me guste, porque hay gente que yo veo como que se ve bien, pero ¿me gustan más a mí? No. ¿Te gustan los hombres lindos? Tú sabes que no tanto. ¿Te gustan feo? Tampoco. ¿Te gustan como Brian? ¿Cómo Brian? Puede ser. Porque es que lo mío es más la personalidad, no el físico. ¿Tú eres sapiosexual? Kind of. Yo no puedo estar con una gente porque estás buena. ¿Te gustan las mujeres? ¿Las mujeres? No. Pero no tengo asco. ¿Te has comido alguna mujer? ¡Ey, esto es un tabú ahora! ¡Dime! ¡Sami! Próximamente sin tabú. Una sola pregunta. ¿Has estado con una mujer? Sí, ya. ¿La mamá ha vuelto a otra mujer? ¿Una? ¿Una? ¿Eso no significa que yo lo sé gay? ¿Tú sabes? Pero fue frente a frente. ¿Y eso pasa? ¿Tú sabes que ya eso es más por la mujer? Mira, fue frente a frente. ¿Tú estás muy? ¿Verdad que estaba bonita? Muchísimas. Mira, vea, 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 vea. La visora de los pájaros. ¿Eh? Mi amor. O sea, yo dije, ahí está la cámara. Que es bonito, pero no significa que lo creo para mí. Gracias, mi reina hermosa. ¿Una cosa? ¿Amo no quita conocimiento? Gracias. Es delivery, no hay verdad. No existe. Bueno, pero es lindo. Es delivery, no hay verdad. Pero hay delivery. Tú eres así de chapeado ahí. Tú eres muy interesado. Un hombre tan bonito como tú. Un hombre tan bonito como tú. Clasista de mierda. No es eso, sino que llega un momento en que obviamente tú, como persona, que es una persona que por lo menos está en la misma posición o igual que tú, porque si no empiezas a tener problemas en la relación. No, totalmente de acuerdo. Yo soy partidario de eso. Entonces, si tú te das en los delivery, como dice Marco, tienes el pedazo, son pobres y atraen. Entonces, es buenísimo. ¿Tú te imaginas tú, mi amor, llegando de acá a Vaina? A todos los días. Yo aquí llegaba en un motor con el bolso atrás. A Peperoni, mi amor, en tu delivery, mi amor. Qué rico. A Peperoni, donde él no puede entrar porque no tiene la ropa y no tiene el dinero. Ahorita se van bellizos y deja el motor y no va a volar vale. Tú eres malo. ¿Para qué lo parques? Malo. Vamos a soltar Edward. Vamos a soltar Edward y nos equivocamos y nos importamos con un sonata. Métete con una, con un over, con un sonata. ¿Por qué quieren que dañara mi relación tan sana? De sonata, de Mercedes a sonata. Imagínate. Clasista. A tu clasista. Yo te busco un novio y lo vas a mantener. No, 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 no. Ay, Jessica, tengo que preguntarte algo. Ayer en el show de Carlos dijimos que... Te dijeron. Me acabaste. Yo también. Bueno, mi amor, además tú me decís... Emma, no le digas para que veas el video. Lo acabaste. Nada más digo, Jessica, cuídate de tus empleadas. De esto sucio. Que en cualquier momento, mi amor, si te ven con tres tragos, te maman. ¿Tú quieres...? ¿Tú quieres...? ¿Tú quieres...? ¿Tú quieres...? No, yo no dije esto. Yo puedo ser tu madre. ¡Usted lo dijo! Eso sería incesto. Usted lo dijo, yo estaba ahí. Yo diría comparecido, pero no. Pero es mi diferencia. O sea, Carla también lo dijo. Atacarla también. Carla me quiere mamar la santa. No, lo que pasa es que te ponían tres opciones. De tres personas con las cuales tú pudieras estar. O sea, por su físico. Ok. Entonces, había una que era mentira. La mentira mía era Carla Durán. Carlos Durán. Era tú. Llegó la otra, no me acuerdo. Nás de abogar. Nás de abogar. Nás de abogar. Jessica Pereira y Carlos Durán. Con cual ella estuviera en la cama. No, con cual no. Con cual ella no estuviera. Y eligieron a... Siempre es cualquier no. Y sacas uno. Eran dos mentiras. No, eran dos mentiras. No, eran dos mentiras. Ok. O sea, en todas esas. Tú tenías sexo con Nás de abogar. Con Jessica Pereira. O con Carlos Durán. La mentira era que tuvieras sexo con Carlos Durán. O sea, que no tuvieras sexo con Carlos. Ajá. Pero tú pudieras tener sexo con Nás de abogar. O con la madre. Métela con la jefa. Pero ahora bien. Ahora bien. Y yo soy gay y todo. Pero Jess, tú proyectas mucho amor. Es guau. Es verdad. Ay no, Jessy. Yo te quiero coger una. Ay sí. O sea. Eres más mal una creta eres. No. Es como otro incesto. Jessica. Yo siento como que es mamá raria. Ella es malita. Emma. Es verdad. Como con un latín. Yo siento, mi amor, que ella se pondría en un arrex. Ella es mamá. Y ella es mamá. Y ella es mamá. Y ella es mamá. Y Jessy. Y Jessy la... 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 Yo la tengo en un... ¿Dónde está? No soy yo. Es este. Yo me imagino a Jessica como con un traje de látex. Y un látigo. Y como con el arnés. Así. Así mismo. Así mismo. Así mismo. Pero ahorita, mi amor. Es ella, mi amor. Es lo más sweet. Es lo más sweet. Es lo más sweet. Vamos arriba. Vamos arriba. Llegó la preñada. Hola. ¿Quién es la preñada? Hola. Hola. Hoy es... Actívate con los famosos. Mua. Mamacita. Y... Navila Tapia. Hola, hermosa. Hola. Hola, hermosa. Hola. 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 Tu sabes que yo pensé en darle un twist al correctado en, por ejemplo, mencionar a las élites, como no pertenecen a la Illuminati. Ay, me encanta. Sí. Yo no sé por qué pensé que Alexandra y Mozart pertenecen a eso. Alexandra es la primera que yo tengo. Talisa. Talisa. Tú sabes que yo tengo a Anthony Santos. También. El rey de los Illuminati. Sí. Tú sabes... Ay, yo tengo una por ahí, pero esa va a quedar para el programa. Eso va a ser un revuelo. Sí. Yo no lo hago a nadie. ¿De qué tú piensas que él es Illuminati? Ay, yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Llegué de Illuminati. Seguro que sí. Mira. Yo creo que Jessica es Illuminati. El ojo aquí. Ella es cargando. Ella es. Ella es. Ella es. Está medio peligroso. Jessica es Illuminati. López. Bueno, no estaremos en olla, pero sí. No. Venderemos a Aurora. Es que tú sabes. La vender, la de sacrificar. La vender, la de sacrificar. Tú sabes por qué yo creo que Jessica es Illuminati. Porque Jessica. Ella es abierta. Eduardo. Con la gente. Sin embargo, también es misteriosa. Es verdad. O sea, en sí. Es que cuenta lo que. Es que te dice lo que ella quiere de tu ser. El coaching es como manera de sacarle cosas a la gente, pero en buena manera como terapia. Ejemplo. Es que es linda te sacamos. Déjalo, me voy a poner un ejemplo. Gracias. Ay, hermosa, amigo. Gracias. O sea, semi, semi. Dime un problema. ¿Te parece bonito? Gracias. No, no, de verdad. Espero que no sea tuyo. Hola, mi amorzote. Qué lindo. Con problemas y preguntas, tú vas haciendo coaching que tú misma te vas respondiendo. El coaching es, por ejemplo, muy mental. ¿Por qué tú llegas tarde? Yo trabajo abajo. Ok. ¿Haciendo qué? Eh, hablando con Mata. ¿Y no sientes que el horario debería ser a las 10? Eh, sí, pero yo estaba hablando con Mata. ¿Y qué es tan importante que estabas hablando con Mata? De mujeres. Oh. ¿Y qué te entiendes que tienes que hacer para cambiar? No hablar con Mata y subir derecho. ¿Qué tú entiendes? Yo no le dije, haz esto. Eso es que usted. Ajá. ¿Viste lo que pasó ahora mismo? Y yo nunca me sentí atacado. Ajá. ¿Y si yo te...? Ah, lo atacamos. ¿Por qué tú llegaste hasta ahora? Eh, estaba hablando con Mata. Pero tú eres un súper irresponsable. Pero estaba hablando con Mata. Eso no fue a mí, no me importa. Eso no fue lo que damos. Aquí se tiene que llegar a las 9 y media a 10. Yo no tengo nada de culpa. Cuando la tratan que... ¿Viste la diferencia de lo que pasó? No, y no te da información tampoco. Y él siente con culpabilidad. Ajá. Yo soy culpable, ya. Todo tan personal. Yo soy. Eso es lo que tú tienes que dejar de hacer. Carla se siente muy atacada. Sí. Ah. Y se siente muy culpable de todo porque no se siente suficiente. Eso. En otras palabras. Por eso es que tú y yo chocamos. No, tú chocamos porque tú no vas a acordar. ¡Ah! ¡Cala uno! ¡Fraga en cero! Tú, o sea, es mi percepción. Mi percepción, obviamente no es eso. Mi percepción es que, ejemplo, tú cuando estás haciendo algo y no te sale bien, tú te sientes insuficiente. No te sientes como con la capacidad de realizar más cosas. No te crees todo lo que tú puedes llegar a hacer. Sí, pero es muy exigente. Exactamente. Y dos, que tú te sientes muy atacada. O sea, cualquier cosa te dice, tú te lo tomas tan personal. Que es como un bebé así, que tú lo cargas y es como que te lo llevas para tu casa, lo pones y te lo juro. Eso puede hacer que no crezcas en más proyectos. Y lo sobrepiensas mucho. Y hasta personales. Ajá. O sea, tú le dices algo y puede durar tres días pensándolo hasta que va. Sí. Es muy personal lo que ella le va a dar. ¿Tú has pasado trabajo, trabajo feo? No. Por eso es. Me pienso pasar. No. Pero cuando tú pasas trabajo, trabajo, muchas. Nunca tú vas a, todo, todo, eres muy, eres muy ñoña. Muy sensible con las cosas. Es que nunca has pasado hambre, nunca has tenido que dejar dos días sin comer. O sea, por eso es que a nosotros no nos importa. Tu prioridad. Ok. Un hijo de un niño rico. Vamos a ponerlo más claro. Un niño rico. Un niño rico. Un niño rico. Verdad. Sus cosas que le duelen y sus prioridades no son las mismas que un niño que tiene que trabajar y pedir y lavar vidrios en la calle. Y no se sensibiliza con las mismas cosas. El niño de la calle no come y no le importa porque él sufre tanto al ver que su mamá no come. Uh-huh. Ahora, un niño rico que no le das merienda de yogurte, patalete, escupe yogurte. Que yo no. ¿Viste la diferencia del comportamiento? Sí. Es verdad. Entonces, ese comportamiento es de personas que no han pasado lucha en la mayoría de sus casas. No, mamá, mamá. No, eso está súper bien porque no es tu vida. Claro. No. Jamás, jamás. Una niña, la cara me dijo que yo tengo que olvidar mi carácter y es por eso. Porque yo nunca he tenido que convivir con él. Uh-huh. Y, 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 y. Agudian tu orgullo. Ajá. 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 ¿Por qué? Veneco, me he robado a tu marido y me meto en tu casa. Yo soy de los toros, yo soy de los toros. ¿Por qué soy de los toros? Porque los toros tienen dinero. ¿Te gusta llevar casas? Los toros tienen dinero, pierden o ganan, tienen dinero. Usted tiene su pueblo como los toros. Sí, también, pero no me importa. El equipo más rico, ¿verdad ese? Alilucho, todo el tiempo me gustan las santiagueras, me casé con una mojana. Alilucho. ¿Qué tú eres? Veneca. Ay, madre de rubica. Veneca en tu casa. Soy aguilucha. ¿Aguilucha? ¿Qué pedo? Aguilucha por obligación. Te obligaron. Claro, por obligación. Le vamos a pasar este corte a Edward. Bubu, mucho cuidado. Es contra él. Ella tomó una decisión inteligente. Ella es santiagueras, pero se pasó por el centro. Bien. La mamá no lo sabe. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué tú eres? ¿Aguilucho? Aguilucho. Aguilucho. ¿Qué? Shampoo. Goté. Ay, qué señor. Sabrina está haciendo una medición. La mascarilla. ¿Qué es lo que tú dices, Ricardo? Que lo que estamos aquí activos. Gracias. Con lo famoso. Activa así. Siempre estamos activos. Dando las primicias. Ya estoy. ¿A quién por qué te acabaste hoy? A ninguno. Yo nunca acabo a nadie. ¿No? No, yo soy sano. Amor y paz. Amor y paz. Hashtag. Nos vemos. No me va a tirar la foto. Feliz fin del 9. ¿Qué tú? Soportable. Mira qué perra. Yo abro la caja con la tarjeta. Te vi ahorita, eh. Te vi. ¿Tú crees que yo no veo? Sí, sí. Es que yo digo. Serruchando el palo, eh. Jajajaja. ¿Dónde está ese fotógrafo? Guau. Guau. Eh, yo sé tirar buenas fotos. Sí. Loco. Gracias. De que hay una piccota. Ya no me tengo que robar. La polla de la caja. Yo sé hablar y manejo la parándula y no te estoy cerruchando el palo. Qué perro. Y señores, pero duro que... ¿Y qué es eso? Ay, mandaron un shampoo para mi gelo. Un shampoo. Gracias a mi gente de Olamos. 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 Me mandaron un shampoo. Para... Están melenas. Que no las agarramos porque hay veces que están al lado que ni puedo ver. Pero... Está bien. Ay, pero estamos felices, mola. Sí. Una crema. Dos botones. Dos botones. Dos botones. Ay, hola, señores. A mí me mandaron una línea completa, amor. Y aparte, esta marca, que es Axe Natural, es el final. Esto es un peeling. Yo voy a grabar un video. No me lo puedo echar yo porque... Ya, por la condición. Pero... Pero ustedes van a ver cómo se lo voy a aplicar a una víctima. Voy a ver quién va a ser la afortunada a aplicar. No sé si. Pero este peeling es el final, señores. Pero mira, también me mandaron esta gorra. Si tiene eso no cubra, si tiene... Lo que sea. Gracias, de verdad. Bien. ¿Y cómo se llama esta gente? ¿Cómo se llama esta gente? ¿Cómo se llama esta gente? Hola, Moistor. Hola, Moistor. Hola, Moistor. ¿Me mandaste esto? Bien bonito también. Es el mío, de verdad. Yo siempre doy... Tú siempre me dejas afuera. No. Tranquilo, tranquilo. Jamás. Mira, yo uso crema para peinar. Mira. La voy a probar a ella. Estos frutos son buenos y son muy finos. Eso yo te puedo decir. Yo uso crema para peinar. Yo no uso vaina, pero... Y mira. La voy a probar a esta. ¿Cómo le pese a usar? Nicolás, tú crees que yo no... Un hombre serio como yo. Ah, verdad. Cuéntame más. Muy serio. Mira, esto es tuyo, mi hermano. Te vamos a hacer una entrevista. ¿A ver? Sí, sí. Ya, gracias, mi hermano. Yo no uso entrevista. ¿Tú no vas a hacer una entrevista? No, no, no. No me aborden al artista. Así te pones. Ya lo sabes. Y que no me aborden al artista. No me aborden cuando va con Jeff. Él fue el que entré no va.